Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? ¡Ay! Estoy divina de la muerte, ¿a que sí? Pues sí Pero ya os contaré el secreto el otro día ¿Me veis perfectamente? Quiero que me deis dedito para arriba y dedito para abajo si no me veis bien Bueno, esta vez que os traigo un truqui truqui del almendruqui Vamos a ver Después de ver 400.000 vídeos lo que vosotros queráis mirar lo que es el delineador en gel y yo me explico pues tengo que sacar un invento Y yo como siempre, la verdad es que yo siempre, como vosotros sabéis como siempre, miráis, hoy voy súper maquillada morrojos a los morinos bueno, además hace un poco de fresquito y me he puesto mi colgante, que es divino de la muerte, mi pulsera juego, habéis visto que chula ¡Oh! ¡Qué fashion! Mis pendientes vintage o sea, voy toda yo vintage Bueno, y como siempre me enrollo como una persiana ¿Tenéis una cierta idea de que hay un producto que vosotros no os habéis dado cuenta ni yo tampoco? Que yo veo a las chicas que se maquillan el eyeliner con gel eyeliner con lápiz eyeliner con sombras pero vosotros no habéis probado nunca el eyeliner hecho con máscara de pestañas pues sí además, yo nunca recomiendo algo que primero no haya probado en mí hoy llevo se puede decir un doble delineado primero y principal un tono verde me parece que se ve aquí y luego yo siempre me eyeliner o sea, me hago lo que es la rayita del centro del ojo hacia afuera porque desde el principio me queda fatal me marca las ojeras así que he dicho voy a compartir mi truqui del almendruqui además hoy llevo y de estreno ya me tocaba fresquito bueno truqui del almendruqui ¿qué hace falta para esto? un pincel de estos finitos que esto me costó baratísimo baratísimo es así muy finito muy finito y yo digo ¡jo! si yo esto lo utilizo como eyeliner para las sombras cuando yo me quiero poner un eyeliner negro y he estado mirando los de gel ¿por qué no utilizar lo que es máscara de pestañas? para hacernos un delineado y una cosa sobre todo lo primero y principal si queréis que las máscaras de pestañas no se os corran ¿eh? ni se os corran maquillaje lo que mejor va son los polvos sueltos ¡sí! esos polvos que tenemos sueltos que son traslúcidos que no dan color yo no los uso para la cara pero para los ojos mirad llevo la pintura desde esta mañana y no se corre nada ni prebase ni puñetas truque primero vamos a empezar voy y yo he cogido dos pruebas he utilizado dos máscaras de pestaña la Edsense entonces lo que he cogido es como podéis ver el la pintura y ahora me la voy a pasar en la mano a ver si me sale bien el choache ¿vale? bueno esto lo estoy haciendo un poco en plan guarrindongo para que me veáis pero a ver voy a apartarme yo para maquillar la línea que puede ser la que sea ¡ah! ¿lo veis? bueno vamos a limpiar el chisme lo tengo aquí con un trapo verde con desmaquillador de ojos porque una cosa que los pinceles también se pueden limpiar con desmaquillador eso es de 3 en 1 o de bichis y demás bueno yo he probado de momento la de Etchen y ahora voy a utilizar otra que es volumen no sé qué no sé cuánto porque bueno como todas son espesitas porque esto el truco está en que sea espesita porque las que son muy lucuosas pues como que no van igual de bien así que me voy a apartar un poquito para hacer lo que sería fijaros este me ha salido hasta más perfecto bueno pues yo después de hacerme la prueba esta mañana bueno esta mañana sí cuando me he maquillado cuando he venido a la tienda que me he puesto mi poti lo más curioso de todo es que decir bueno ¿y esto se correrá o no se correrá? cago en la mar y tenía yo como estaba tan claro con lo de lo de Leyeliner en gel y demás digo eso que tendrá de misterio pues nada mirad esto una vez que os estoy hablando de la de Etchen y la de la de L'Oreal bueno pues ahora le doy con el dedo y ya le puedo dar lo que le dé fijaros que no se va ¿qué significa? que no se corre chicas o sea mirad no se corre he hecho el invento ideal un Leyeliner hecho sin Leyeliner de gel dura más que los lápices queda perfecto y si no lo te daba en la cara o le plantas un desmaquillador y cuesta de sacar ¿eh? porque os garantizo que esto está y se marca y y se marca es decir es como un waterproof ¿veis? para que utilizar desmaquillador no me digáis que no es bueno mi truqui del almendruqui o sea vamos a comprarnos y gastarnos una pasta ah y lo mismo vale yo esto lo he probado incluso ya os di otro truco para también hacerlo el delineado con sombras mezclando que también es otro truco pero bueno el ponéis un poquitín aquí de esa de esa prebase del iplus que no vale un churro lo ponéis aquí humedecéis el pincel un poco os vais a la crema que queráis del color que queráis en verde o lo que sea y os lo pasáis pero ojo siempre 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 poneros por debajo truqui truqui los polvos sueltos si esos polvos que tienen que hacen mucho polvo mucho polvo que uy Nacho Polvo Nacho Polvo que loca estoy estos polvitos que son para iluminadores o sea bueno no los traslúcidos leche polvos traslúcidos que yo tengo una caja de MAC de hace 5 años y no la he acabado porque como no me gustan en la cara pero como el párpado siempre suele ser graso que mejor que eso no os gastéis ni un duro más y como siempre con mi me he puesto mis morros rojos y un secreto adivinar porque se me ve tan bien a ver si tenéis narices ooooh ooooh ooooh